Saludos amigos de Mijutiapa.com Bienvenidos a una transmisión de Chitos Café para poderles compartir más de los emprendimientos locales que es lo que nuestra gente está haciendo por su sociedad Así que bienvenidos, gracias por estar siempre atentos al trabajo que estamos realizando en el canal de Mijutiapa.com Hoy vamos a dar inicio a una semana más de labores una semana especial porque estamos en fiestas patrias por la situación de la pandemia no se van a realizar actividades públicas masivas pero sí se está sintiendo el fervor patrio en diferentes actividades de las empresas del ambiente escolar que nosotros tenemos en nuestra sociedad Así que bienvenidos y vamos a darle espacio a Sergio Rafael para que pueda saludarlos desde Chitos Café Bienvenidos Sergio Muchísimas gracias Hola que tal amigos que nos ven a través del canal de Mijutiapa.com Como siempre es un gusto enorme poderlos saludar Bienvenidos a una transmisión más totalmente en vivo desde Chitos Café Desde ya los invitamos a que interactúen, comenten y también nos digan desde qué lugar nos sintonizan Así que desde ya nuevamente bienvenidos Gracias Sergio por estar acá acompañándome Vamos a hacer un cambio de cámara para que ustedes vean el ambiente que se vive cotidianamente Desde Chitos Café Porque nosotros ya tenemos varios meses de estar trabajando este segmento acá Para poderles mostrar sobre los emprendimientos locales Qué es lo que nuestra gente está haciendo por su sociedad Porque sabemos que estamos viviendo una situación difícil en nuestro departamento y en nuestro país Y en el mundo entero Y a la vez podemos fomentar el consumo del comercio local Porque eso es algo muy importante que nosotros debemos seguir destacando Que nuestra gente lucha cada día Cada día está viendo cómo puede subsistir Y el tema de los emprendimientos locales dan mucha energía Dan mucho comercio y también vitaliza el tema de los empleos El tema de desarrollo económico local Algo muy importante que debemos destacar Por eso Sergio nos va a platicar acerca de los servicios que Chitos Café Presta a la sociedad gutiapaneca en el tema de los desayunos y los almuerzos Sergio, qué Chitos Café, qué es lo que nos puede ofrecer Para que las personas también puedan hacer su pedido a esta hora de la mañana Así es, muchísimas gracias Sí, Chitos Café le ofrece desayunos Desayunos de huevos al gusto Revueltos, simples, estrellados, rancheros Desayunos revueltos con vegetales También desayunos con embutido Que llevan jamón, salchicha, longaniza, chorizo y tocino Desayuno de omelette de jamón y queso Y también les ofrece lo que son bebidas que son licuados hasta café También les ofrece lo que son almuerzos Filete de pollo a la plancha, chorizo argentino, carne adobada, lomito nacional y puyazo importado También les ofrece lo que son refacciones como sándwich y tacos de pollo El número de teléfono, Sergio, para que podamos ahí recordarle Ya lo tenemos en la descripción, el número de teléfono de Chitos Café Pero si lo podemos ahí poder mencionar Mientras Sergio lo busca Queremos agradecer a Carlos García Él nos acaba de enviar 200 estrellas Gracias Carlos por esa donación que nos has hecho Para el canal de mijoteapa.com Para que nosotros podamos seguir fomentando Este tema de los emprendimientos locales Mostrar que es lo que hace nuestra gente Que hay en nuestra sociedad Los temas turísticos Tantas cosas que nosotros tenemos que platicar Por eso le damos a ustedes una imagen De nuestra presencia De nuestra presencia en Chitos Café Para que vea el tipo de personas Que vea el ambiente familiar Personas profesionales que vienen Antes de ingresar a sus labores cotidianas Vienen a desayunar Porque aquí es un lugar muy agradable Muy típico que podemos compartir Sí, exacto El número de teléfono al que pueden realizar Sus pedidos a domicilio Y degustar de la rica comida de Chitos Café Es al número 55179010 ¿Cincuenta? 55179017 Bueno, se nos tiene que ir quedando el número también 55179017 Ah, bueno Gracias, Carlos Carlos dice que nos sintoniza desde Trenton, Nueva York Saludos, gracias por estar en sintonía Al canal de mijoteapa.com Así que vamos a continuar platicando ¿Qué es lo que nos viene esta semana, Sergio? Es una semana muy especial Estamos de fiestas patrias En todo el territorio guatemalteco Sí, exacto Esta semana es muy importante para Guatemala Ya que se celebra sus fiestas patrias En conmemoración a la independencia de Guatemala Son fechas muy importantes para Guatemala Y la verdad, pues Debido a la situación actual Como usted lo mencionaba anteriormente Pues estamos viviendo totalmente una independencia Totalmente anormal, ¿verdad? Porque están con restricción Lo que son las diferentes actividades patrias Que se celebran en estos En esta independencia de Guatemala Excelente Así que ustedes ya tienen la información De que esta semana Vamos a hacer una transmisión Desde el Parque Roseno Santa Cruz El día miércoles Que ese día es específicamente 15 de septiembre Y lo vamos a estar haciendo En horario de 3 a 5 de la tarde En esa hora vamos a citar a los chicos y chicas De mijoteapa.com Que nos puedan acompañar Y vamos a hacer una transmisión Completamente en directo Desde el Parque Roseno Santa Cruz Para poder platicar Y poder saludar a todos los amigos Que están dentro y fuera del país Porque así hacen un recuerdo muy especial Creo que tenemos saluditos ahí, Sergio Mientras podemos seguir compartiendo imágenes Del ambiente que se vive acá Sí, solo dice Carlos García Feliz día desde Trentón, Nueva Jersey Saludos, dice Muchísimas gracias Carlos García Por estar en sintonía Y también veo acá que nos emitiste Lo que son estrellas Muchísimas gracias por tu colaboración Y esto nos ayuda a nosotros A seguir mostrando parte de nuestra tierra De nuestra gente Y también de nuestra cultura Excelente También tenemos que agradecer ¿Verdad? Los amigos que nos apoyan En diferentes segmentos Para poder realizar este tipo de trabajo Específicamente tenemos ahí A los amigos de Autosano Tenemos a Chitos Café Que estamos en esta oportunidad También tenemos a Academia Superior de Computación Tenemos a More Tenemos a CMAX A A Tecnocomputadoras Que son las empresas que están más activas con nosotros Hemos agregado segmentos también como Bueno, el proyecto Reto Bolsa de Vida Que ya lo venimos trabajando de más de un año Estamos agregando el segmento de Corazones Jutiapanecos Que es una labor social Para la conservación de los gatitos Y perritos de la calle Que es un refugio muy importante Y tenemos también un segmento turístico Que es a través del CAT Departamental De Autogestión Turística a nivel regional Para que ustedes puedan tener conocimiento sobre este tema Así que tenemos muchos contenidos interesantes Y muchos centros turísticos que nos apoyan Para que podamos mostrar esa parte bonita Parte natural, cultural de nuestro territorio Así que vamos a seguir saludando ahí, Sergio A los amigos que tenemos a través de mijutiapa.com Sí, exacto Muchísimas gracias a todos los amigos que se encuentran en sintonía También a los que han estado comentando Dice Neemías Gudiel Muchísimas felicidades Saludos desde Washington D.C. Dice Muchísimas gracias Neemías Gudiel por tu comentario Bienvenido a nuestra transmisión Y un saludo para ti hasta Washington D.C. Sí, también aquí pues tenemos la presencia Ustedes pueden observar de los amigos Que normalmente pues vienen a desayunar Como es Carlos Arisa Está Chitos, está el Profe Julio Hay muchas personas que están acá pues compartiendo Diferentes personas de la región Que vienen, Sergio, de los municipios Como Yupiltepeque, Comapa, Quesada, Zapotitlambra O sea, los municipios que están cercanos a nuestra cabecera departamental Y otros que han venido de la ciudad capital A hacer turismo y vienen a comer acá a Chitos Café Sí, la verdad es bastante interesante Esto que usted mencionaba Porque las personas vienen a este departamento De forma turística a visitar Jutiapa También a visitar los diferentes centros turísticos Que cuenta nuestra bella Jutiapa Y también pues vienen a lo que es realizar trámites legales A esta ciudad, ¿verdad? Y qué mejor opción que venir a desayunar Y a degustar de un rico platillo Desde las instalaciones de Chitos Café Que está 100% recomendado Sí, son lugares familiares Lugares donde vienen personas trabajadoras, ¿verdad? Vienen una diversidad de personas Que tienen mucha conexión con la área central de Jutiapa Porque recordemos que estamos en el centro de la ciudad de Jutiapa En la avenida Dagoberto Samayoa Cerca del Pueblo Campero Cerca de Guayacán Farmacia Loburdes En fin, tenemos un lugar muy, pero muy ideal Sergio, ¿qué podemos ir agregando con el tema de Mijutiapa.com? Con los chicos, ¿verdad? Que nos acompañan Siempre las chicas que están ahí En conexión con el trabajo que se hace Sí, la verdad, pues Hemos venido desarrollando desde principios de año Lo que son diferentes segmentos En donde hemos estado incluyendo Acá una de las chicas y chicos Que forman parte de la Academia Superior de Computación Y también de Mijutiapa.com En donde han ido destacando Han ido formándose Y también, pues, han ido aprendiendo De este proceso Ya que debido a esto, pues Se han ido desenvolviendo poco a poco Y bueno, pues Ustedes han podido ver En las diferentes transmisiones Que hemos tenido a través de la plataforma Que han ido evolucionando poco a poco Invitarlos también a que siempre estén en sintonía De los diferentes canales Y segmentos que tenemos en vivo Sí, como Mijutiapa.com Estamos trabajando El área educacional En el tema de la fotografía La comunicación digital Y el tema del turismo Que son los productos O los cursos que Pues más les llama la atención ¿Verdad? Entonces Nosotros queremos fomentar La educación en estas áreas Sabemos que por el tema De la pandemia Pues no se pueden aglomerar personas Pero sí se puede hacer turismo Sí se puede Aprender diferentes habilidades En este año Obviamente De una forma controlada Personalizada Y con el suficiente distanciamiento Para evitar Un contagio ¿Verdad, Sergio? Así que ¿Qué podemos mencionarles Acerca de los lugares turísticos Que tenemos en la región? Es algo muy interesante ¿Verdad? Porque la gastronomía es parte Y también el paisaje es parte Sí, exacto A través del canal De mijutiapa.com Pues hemos podido Observar los diferentes Lugares que tiene Nuestra bella Jutiapa Entre los que destacan Moyuta La Barrona Su playa También lo que es La Isla de la Fantasía En el Progreso Ecopark Mongoy En Asunción Mita También San Juan La Isla En Asunción Mita Y también En Hotel Secretos del Lago Y Hotel La Clarimila En Agua Blanca En donde hemos tenido La oportunidad De poder ir Poder ir a conocer Y mostrar Lo atractivo Y bello Que tiene nuestra bella Jutiapa Sí, también acá En el municipio De Jutiapa Hay un grupo De amigos Que se han unido Que se llama Viajeros Jutiapanecos Ayer estuve Platicando con uno De ellos El profesor Carlos Argueta Él me contactó Y ellos han venido Ya trabajando Ese tipo de Segmento También porque En el municipio De Jutiapa Hay uno de los atractivos Muy pero muy Reconocidos Que es muy poco Explorado Te voy a decir Que es el Volcán Culma El Volcán Culma Él me habló también Del Cerro de la Bandera Que es allá En Piedra Blanca Y podemos mencionar Estos dos lugares También El caso de Las Posas Vivas ¿Verdad Cerro? Que nosotros Tuvimos La oportunidad De poder ir Y hay muchos aspectos Muy interesantes ¿Ya has subido Alguna vez Al Volcán Culma Cerro? Pues la verdad No, no he tenido La oportunidad ¿Y el Cerro de la Bandera? Lo conozco Pero no Tampoco no Se puede ver De acá Se ve Donde está la montaña Lo que sucede Es de que ellos Están haciendo Como un trabajo ¿Verdad? Como que fomentando Lo que es el deporte De montaña Eso me hablaba él ¿Verdad? Había que hacer Un tipo de deporte De montaña Para aquellas personas Que les gusta El caminar Por ejemplo Por ejemplo La experiencia Que tuvimos Cuando fuimos A las piedras A las piedras De San Vicente ¿Verdad? Sí, exacto Esa fue Una muy bonita Experiencia Ya que ahí Pudimos Ver Y poder Experimentar Otra Otra parte De nuestra Bella Jutiapa ¿Verdad? Porque tuvimos Que escalar También fuimos Conociendo Y vimos viendo El paisaje De nuestra Jutiapa Desde otro Punto de vista Bastante interesante Sí, porque Este tema Del caminar Sergio ¿Cómo ves Que se pudiera Hacer una ruta De montaña O de volcanes En el municipio Y posteriormente Hacer una En el departamento De Jutiapa ¿Cómo puedes Ver que las personas Les gustaría Apoyar este tipo De actividad turística Recreacional Deportiva Y económica Porque vamos Y generamos Mucha O sea Mucha atracción En las comunidades Y a la vez Se fomenta Lo que es La economía local Sí, me parece Una excelente Iniciativa Ya que a través De esto Pues como usted Dice Se puede ir Destacando Lo que es La actividad Deportiva Económica Y también De alguna manera Apoyar al turismo ¿Verdad? Porque a través De esto Pues es una actividad Que se puede ir Forjando poco a poco Para poder Entretener De manera sana A la juventud También a los adultos Excelente Así es Sergio Es muy Pero muy Interesante Poder Ya mencionar Ese tema Sí, porque El turismo Está en En auge Está en crecimiento Pero nosotros Tenemos que Verlo De esa manera Que Cometemos Algunos errores Por falta De conocimiento Podemos decirlo De esa forma Porque nosotros Como Mijutiapa Nacimos En el 2008 Con la intención Y la visión De mostrar Todo lo que Tenemos en nuestro Departamento Y Y no lo veían De una manera Digamos Que otras personas Lo iban a Se iban a motivar A hacer nuestros Recorridos ¿Verdad? Nosotros decíamos Bueno, queremos Mostrar los municipios Porque Habíamos notado Que muchas personas No conocen Su territorio Pero sí conocen Otros territorios Por ejemplo No Como Jutiapa No conocemos Los 17 municipios Son muy pocas Personas Quienes lo hacen Y si usted Nos está viendo Podría comentar Si con Cuantos municipios Del departamento De Jutiapa Conoce Por lo menos Su parque Por lo menos Una pasadita Por ahí Entonces Nosotros nacimos Con esa visión De poder Mostrar Esa parte Y a la vez Fomentar La valorización Y la conservación De las cosas naturales De los paisajes De los ríos O sea Ese fue uno De los principios Fundamentales Porque sabíamos Que el aspecto Turístico No estaba De una forma Que la gente Podía apoyar Pero conforme Han pasado Esos años Se ha despertado El interés Turístico Porque La pandemia Nos ha enseñado A nosotros De que Ya no podemos Ir a otros lugares Entonces Tenemos que Quedarnos localmente Entonces Tenemos que Hacer turismo Local Regional Y por eso Se ha despertado Mucho el interés Entonces Cuando nosotros Vimos que Muchas personas Estaban Que querían salir Pues creamos El proyecto De Mijutiapa Tour Mijutiapa Tour Es un proyecto Donde nosotros Hacemos recorridos A los lugares Que hemos ido Volcán de Ipala La Barrona La Isla La Fantasía Por ejemplo San Juan La Isla Y empezamos A mostrar Muchos lugares Que comúnmente No se veían Pero que bueno Que muchas personas Se han motivado Y han dicho Bueno Hagamos nuestro grupo También Y podemos salir Y por eso Se ha fomentado El tema De los volcanes De la montaña De estas Situaciones Que han sido Muy atractivas Para la población Y ahora Pues se está Organizando más Porque ya se formó Un comité De autogestión Turística A nivel departamental Para poder crear Las rutas Y dar Como un destino A Jutiapa De calidad Pero Hay que aprender De ese tema Y hay que desarrollarlo De la mejor forma ¿Cómo ves Ese tema Sergio De que A veces Mostramos los lugares Los promocionamos Pero no conocemos Mucho del tema turístico Bastante interesante Porque La verdad Como usted dice ¿Verdad? Hay que empezar Conociendo lo nuestro Y qué mejor Que conocerlo Y después de conocerlo Pues ir a explorar Otros lugares La verdad Bastante interesante Esto porque Nosotros pues Podemos ir explorando Poco a poco Lo que son Los diferentes lugares ¿Verdad? Y me parece Una iniciativa Bastante excelente Porque a través de esto Además de conocer También contribuimos A la economía Local Sí Entonces Todo esto Son aspectos Muy fundamentales Que nosotros Hemos aprendido Entonces Ahora con el Comité de Autofensión Turística Nosotros estamos Aprendiendo Cuál es La logística Del turismo Y Créanme Que Es muy bueno Poderse educar En este tema Porque tenemos Que capacitarnos En este tema Hay diplomados Que se van A impartir También la creación De guías turísticos Y también crear Una logística De negocios ¿Verdad? Como son los hoteles Como son los restaurantes Como es la autoridad local Porque el tema turístico Es muy bonito Porque compartimos Y agregamos A toda la comunidad Y el desarrollo económico Es para toda la comunidad Así que nosotros Tenemos que seguir trabajando Fomentándolo Y demostrándolo ¿Verdad? Que somos capaces De hacerlo Para que Jutiapa se vea Como un destino Como Antiguo Guatemala Como Panajachel Que se vea Que es realmente Atractivo Venir al oriente Del país Porque a muchas personas De la ciudad capital Y de otras regiones Les gusta mucho El territorio oriental De Jutiapa Entonces Eso es algo Que nosotros Debemos que seguir fomentando Y a la vez Agradecerles Ahí a todos ustedes Por el apoyo Y gracias Aquí a nuestra Amiga Dulce Ya nos trae Los platillos Cortesía De Chitos Café Gracias Vamos a Mostrárselos Para que ustedes Pues vean Los platillos Típicos ¿Verdad? La comida típica Que tenemos Acá en la región Porque nosotros Como Chapines Sergio Nos gusta Este tema Exacto Ya lo mencionaba Usted En temas turísticos También La gastronomía Va de la mano Con lo que es Lo turístico Porque a través de esto Lo primero que pensamos Cuando salimos En qué vamos a comer Y como ya lo mencionábamos Anteriormente Qué mejor opción Que venir a degustar De un rico Y delicioso platillo Desde Chitos Café Si usted viene A lo que es La ciudad de Jutiapa Chitos Café Es una excelente opción Para que ustedes Puedan venir A degustar De un rico Y delicioso platillo Muy tradicional Acá en Guatemala Y bueno Pues es una excelente Recomendación Sí Y también Describamos En mi caso Bueno Yo pedí Unos huevos rancheros Estrellados Con La yema Término medio Con plátanos Frijoles Nachos Su crema Y queso Y café Prácticamente Es algo muy típico Que el chapín Va a comer Toda su vida Desayuno y cena Es algo que lo tiene que hacer ¿Por qué? Porque es su naturaleza Y es algo que le gusta Y en tu caso ¿Qué pediste? Sí En mi caso Pedí lo que son Huevos estrellados Acompañados De sus frijolitos Su nacho Su queso Su crema Su salsa Y también Sus platanitos Que hay que mencionar Que Chitos Café Tiene esa opción De poder personalizar Los platillos Al gusto Del cliente Sí Y pueden ser Acompañados Con tortilla Y con pan Para todos los gustos Algo muy especial Acá Que podemos Compartir A un buen costo ¿Verdad? Porque los precios ¿Desde cuánto Están oscilando? ¿Sale? Sí Los precios Oscilan Desde los 20 Hasta los 30 Quexales Aproximadamente Ahora si ya desean Un desayuno Omelette O finquero Sí ya oscilan Entre los 25 Y los 40 Quexales Excelente Así que ustedes Ya conocen Los platillos De Chitos Café Que son los que Nosotros pues Estamos aquí Promocionando Para que usted Venga en confianza Comparta con amigos Si usted viene a trabajar Hace una gestión Acá pues No duden Pasar por acá Vamos a mostrarles A mostrarles Algunas imágenes De cómo se está Desarrollando Acá El momento ¿Verdad? De poder Estar compartiendo Con los amigos Yo no sé si tenemos Ahí más mensajitos Si no pues Les vamos a recordar El número de teléfono Que es el 5017 5517 El número de teléfono Es el 55179017 Ahí está 55179017 Ese es el número Para que usted Pueda hacer su pedido A esta hora De la mañana O al mediodía Y pueda venir A disfrutar De lo que Chitos Café Bueno Entonces Vamos a darles Unos minutos más A los amigos Para que puedan comentar De lo contrario Pues nada No queda más Que agradecerles Ahí el apoyo La sintonía Por el trabajo Que está haciendo Mi Jutiapa En la comunidad Porque nosotros Pues nos debemos A eso ¿Verdad? Nosotros Nuestra labor social Es fomentar Ese Ese conocimiento Esa exploración De lo nuestro Está el territorio Está nuestra gente Está la cultura Las tradiciones Lo que nos hace Como Jutiapanecos Y la verdad Que es muy importante Que sigamos fomentándolo Y eso no lo podemos hacer Si no tenemos amigos Que nos apoyan Queremos saludar Ahí a quienes Están viendo Si así es Un saludito Para Leslie López Que nos está Sintonizando Muchísimas gracias Leslie Y un saludito Hasta donde te encuentres También para Elizabeth Marroquín Que nos está Sintonizando Muchísimas gracias Elizabeth Bienvenida a nuestra Transmisión Y muchísimas gracias Por tu sintonía Gracias a todos Ustedes por estar En sintonía Así que vamos a A mostrar un poco Más de las imágenes Acá Y vamos a dar Nuestras palabras Finales Sergio Para que Todos los amigos De Mi Jutiapa Pues Estén Siempre Conectados Con nosotros Así es Muchísimas gracias Amigos Que nos ven A través del canal De Mi Jutiapa Punto com Como siempre Es un gusto Enorme Poder compartir Y saludarlos Siempre invitándolos A que estén En sintonía De los diferentes Segmentos Que tenemos En vivo A través De las plataformas Así desde ya Que tengan Un excelente Inicio De semana Gracias Sergio Así que mi saludo Final para todos Ustedes Agradeciendo A todos los amigos Que nos apoyan Como es Autosano Como es Academia Superior De Computación Chitos Café Amore Que tenemos El Cemento Los Miércoles Con el tema También de entrevistas CMAX A Tecnocomputadoras Que son las empresas Que nos apoyan A crear este tipo De contenido También tenemos A la Universidad Rafael Andívar Agradecimientos especiales Tenemos A los centros turísticos Que nos Podamos mencionar Sergio Para que podamos Nosotros también Agradecerle Porque ellos De una otra manera Nos permiten Llegar a dar A conocer Que es lo que Tienen ellos En la región Sí, exacto Agradecemos A La Barrona En Moyuta La Isla de la Fantasía En El Progreso Ecopark Mongoy En Asunción Mita Arena y Sol En Jutiapa San Juan La Isla En Guija Asunción Mita Hotel Secreto Del Lago Del Lago En Ayarza Y La Clarimila En Agua Blanca Gracias A todos Y sigamos Apoyando también El segmento De Reto Bolsa De Vida El Refugio De Corazones Jutiapanecos El segmento De Academia Superior De Computación Que es La Educación Así que nosotros Pues seguimos Dándoles más Información Más contenido Para que ustedes Puedan educarse Conocer Explorar Apoyar Y a la vez Desarrollarse Como personas Como Jutiapanecos Y apoyar En lo que tenemos Acá en la región Sigamos apoyando El turismo Sigamos apoyando A nuestra gente Sobre lo que Tenemos ahí Así es Antes de despedirnos Un saludo especial Para Nery Salguero Que nos está Sintonizando Muchísimas gracias Nery Salguero Por tu sintonía Sí Y a la vez Invitarlos A que vamos a estar Tramitiendo Desde el Refugio De Corazones Jutiapanecos Los días jueves También vamos a Darles más Temas sobre ese Ese aspecto De los perritos Y gatitos Porque es una Labor social Noble Una labor Social muy Importante Que ha sido Una de las Causas Que hemos Nosotros provocado Como sociedad Por la mala Educación Del tema De las Mascotas Porque a veces Tenemos mascotas Que ya no las podemos Controlar Y les damos La calle Entonces Hay personas Como Refugio De Corazones Jutiapanecos El equipo Donde ellos Hacen la labor Social de rescatar Y luego Restablecerlos Para que puedan Otras personas Adoptarlos O curarlos De una Enfermedad Que así tenga Bueno Entonces no queda más Que agradecerles amigos Y los dejamos Con unas imágenes más De Chitos Café Para que podamos Apoyar A los emprendimientos Locales Apoyar a nuestra gente Y colaborar Con lo poco O mucho Que podamos Porque hoy en día Es muy importante Poder ser Conectivos Con nuestra sociedad Pero también Mostrar Un mensaje De apoyo Y solidaridad Y también De que nosotros Como comunidad Podemos hacer Mucho Si nosotros Nos organizamos Así que no queda más Que agradecerles Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta luego Tome